Tienes mil historias que contar, de unas cuantas vueltas por cerrar Quitaré el principio del final y dejaré una puerta abierta Espero que al venir por mí, sepan lo que hice y lo que fui Estabas esperando una respuesta, si a la mitad de esta canción No regresa mi alma al corazón, no se afijan los veo de aquí Estoy desesperado y creo que nunca estuvo todo mal Hay algo que puedes salvar, después de todo activa tu respuesta Palmas Nada haré hasta llegar Nada haré hasta llegar